bienvenidos chicos bienvenidos a otro a otro episodio número 2 como podrán ver en pantalla recibimos muchos muchas vistas en el vídeo que subí ayer ayer subí un vídeo de modo entrenamiento entonces decidí hacerlo nuevamente porque yo ya veo que hay más interés en este en el primer episodio de modo profesional de cómo jugar fifa profesional y así se juega un jugador profesional así chicos bueno tocar dos veces el sprint brutal entonces lo primero para como siempre va lo que nosotros vamos a hacer es buscar el área más difícil en donde le duele más al portero sería acá y como podrán ver chicos tienen que fijar lo que es el primer guía que ustedes puedan obtener en cómo buscar el ángulo más difícil en donde le duele más al portero y miren el ángulo acá pueden marcar un golazo vamos a verla uno dos y miren hace una coma gente miren ahí estamos se ve más perfecto acá y golazo bien este es el punto número uno vamos y también se puede hacer con kilian mp aquí tenemos a mp y se puede hacer acá también chicos pero siempre y cuando el portero ya se salió pero supongamos que el portero no ha salido y a veces no puede entrar pero ahí estamos buscamos la forma estas son algunos ángulos en donde el portero en donde es dolor de cabeza para el portero vamos a cada otra vez vamos y regateamos y listo y ahí estamos estos son algunos ángulos que ustedes puedan marcar y vamos con messi igual con messi vamos a ver uno quedamos acá vamos y ahí estamos es donde le duele más al portero pero para potenciar un disparo pues es muy difícil cuando uno ya está cuando ya estamos en un cuando ya estamos acá entonces se ve muy difícil chicos debido miren la coma que el que le hace a mbappé está muy brutal vamos a tratar la forma de sacar uno acá sacamos y listo así se busca el ángulo más difícil y también hay otro chico acá también se puede hacer acá miren es donde le duele más al portero hagámosle otra vez vamos vamos crack y uno listo ahí estamos ahora es este es el paso número 1 y guía vamos a ver ahora cómo marcar un golazo sin que el portero lo ataca que es imposible acá chicos y bueno de debido a la dificultad pero ahí estamos vamos a ver y al ángulo golazo o sea tienen que fijarse acá tienen que marcar un gol que tienen que llevar la pelota ahí estamos lo vamos a llevar y apachar esto y subir y que golazo no ahí estamos estos son tiros que el portero no lo puede atacar y una vaselina chicos vamos a tratar la forma de hacer la vaselina acá y miren ahí estamos pero esperemos a que salga el portero vamos a sacar la vaselina vamos a sacar la vaselina ayer los enseñe por si no lo han visto pueden revisar el vídeo ahí estamos vamos portero sal de ahí no está saliendo el portero vamos ahí estamos lástima que el portero no sale no sé por qué vamos portero ahí está y miren ahí estamos bueno lo primero vamos en el segundo el la vaselina como yo les había dicho se depende del portero si sale el portero acá por ejemplo acá y listo ahora vamos a simular una falta bueno de simular una falta gente pues está muy complicado está muy complicado pero vamos a tratar la forma para simular una falta ahí estamos ahí estamos el portero lo ataca pero para simular una falta ahorita se puede hacer con un sintet con un no es hacer varios strings sino que tienes que meter tu jugador allá adentro y luego dar un paso atrás o sea hacer así y luego así miren ahí estamos lo que hace kilian vamos esperemos y mira lo que hace el portero ahí estamos entonces para simular la falta no siempre sale eso sí ahí estamos el portero está saliendo entonces es fácil hacer ya la vaselina miren pero lo que nos interesa es que simulemos una falta eso es lo que nos interesa ahorita rápido lo voy a hacer vamos supongamos que te dan chance entrar en el área tú solito uy uy no lo marco vamos bien vamos ahí estamos supongamos que ya escape en un contragolpe y ahí estoy ahí estamos el portero ahí está siempre el portero chicos entonces es muy difícil a veces he visto videos cortos que ya rápido lo hacen pero no es así chicos para atacar miren y vamos a ver la repetición acá el portero tomó la pelota y miren ahí estamos no hay falta pero vamos a tratar la forma de sacarlo ahorita intentémoslo una y otra vez a ver que sale démosle y miren esto debería de ser falta como podrán ver aquí hice algo extraño con Messi aquí tenemos y ahí está eso debe de ser falta miren ahí estamos eso debería de ser falta chicos mira lo que hace Messi y eso es falta vamos a hacerlo otra vez a ver si sale con Mbappé para potenciar un tiro siempre deben de tocar el sprint ahí estamos vamos como había dicho chicos no siempre se sale para fingir la falta no siempre sale pero ahí estamos buena vamos Kilian ahí estamos no siempre sale chicos hay que hacerlo lo más preciso que se puede hacer pero vamos ahí está no salió es que se adelanta rápido la pelota y no tenemos chance que hace el portero porque sale ahí estamos esto debería de ser ya penalti pero como no pues ahí está esto debería de ser penalti vamos a ver entramos ahí estamos bueno aunque es muy difícil que que lo marque pero si habrá posibilidad vamos a hacer otra vez no no hubo falta no hubo porque igual el portero siempre va por la pelota entonces esto pues chicos ahí estamos lo estamos simulando no es algo que bien está programado sino que nosotros estamos simulando miren otra vez y lo que hacemos aquí chicos es brutal ahí estamos vamos a hacerlo otra vez iremos vamos portero vamos portero salga vamos a hacerlo vamos a hacerlo eso es debe de ser falta chicos miren miren vamos acá esto debe de ser falta miren ahí estamos y regresamos no eso es falta eso es tarjeta roja hasta el mape ahí estamos vamos a hacerlo otra vez demolicrack es que hay que hacerlo lo más preciso ok estamos simulando la falta si recibimos más apoyo sobre este pues esto es falta chicos miren que que hace el portero acá vamos a ver no no es falta porque el portero va por la pelota sino que lo primero es quitar la pelota hacer un un sprint para que ahí estamos no salió chicos llevamos nueve minutos quedan unos dos minutos solo vamos a es que el tiempo va rapidísimo gente no 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 que es eso chicos miren que es lo que hizo el portero acá miren no puede ser vamos a guardarlo vamos a sacar un clip con esto miren que hace el portero casi mata al mape miren no puede ser vamos a ver la repetición miren miren no ahí estamos chicos estamos en modo de entrenamiento vamos a intentar simular la falta otra vez casi manda al querido MAP uy 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 que golazo que golazo chicas que golazo vamos vamos por el último cuidado MAP cuidado si no pues te van a matar no no chicos miren que no eso es penal eso es penal vamos a ver la repetición otra vez acá ahí estamos acá miren el portero gente hace lo más espectacular démoslo otra vez vamos Kilian Kilian creo que ahí está muy buena si sale una jugada así pues es chido gente es chido hacer que el portero jamás le quite la pelota brutal así que nada gente espero que les gustó este episodio no sé si vamos a continuar en modo de entrenamiento para que ustedes puedan jugar profesionalmente pues dependiendo de su comentario de sus apoyos en este vídeo como podrán ver recibimos muchas muchas vistas por el vídeo la vez pues ahí estamos vamos y vamos ahí estamos así que nada chicos nos vemos en la próxima y vamos y vamos y vamos en la próxima